Así es como la Alcaldía del Lago Agrio trabaja por su gente, por sus emprendedores, por la población en general. Momento de irnos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con más información del acontecer del desarrollo de nuestro cantón. La Alcaldía del Lago Agrio Una nueva oportunidad de hacerlo, hasta el 25 de noviembre, en las oficinas de la Dirección de Cultura, Calles Francisco de Orellana y Cofanes, con los siguientes requisitos. Copia de cédula del bachillera color notariada, copia del acta de grado refrendada y notariada, descargar el formulario de la página web del municipio. La Alcaldía te apoya para que continúes profesionalizándote, juntos con los jóvenes, por el Lago Agrio que nos merecemos. Recuerda, este 28 de noviembre será la segunda entrega. ¡No faltes! Un gusto muy grande continuar con usted compartiendo más información aquí, en Puerta Abierta, el informativo de la Alcaldía del Lago Agrio. Ahora, les informamos sobre el curso de baloncesto que organizó la municipalidad este fin de semana. Más detalles veamos a continuación. El curso de entrenadores de baloncesto, dictado por la Alcaldía del Lago Agrio, que se efectuó del 14 al 16 de noviembre, contó con grandes instructores como Elber Escobar y Miguel Salvitelli de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto. Es muy importante reactivar y reforzar en relación a la disciplina de baloncesto. Pero hay que agradecer también a los profesores que han estado acá de la escuela de fútbol, que ya van aprendiendo a jugar baloncesto, y eso es muy importante también. 42 participantes, entre profesores del área de cultura física, dirigentes de clubes de baloncesto, entrenadores y jugadores, participaron de este taller donde adquirieron nuevos conocimientos técnicos. Excelente, cosas nuevas, lo importante es que nos actualizamos, porque estamos, vuelvo y repito, trabajando con lo que nos han enseñado años atrás. Usted sabe que ahora todo es moderno. Técnicamente, cómo hacerle que el niño, en este caso, aprenda a dar los dos pasos, las técnicas del pase, cómo ingresar hacia la canasta. Este curso es el inicio para la creación de la Escuela Municipal de Baloncesto. Lo que se busca es capacitarlos para una posterior selección de quienes serían los instructores en esta disciplina deportiva. Lago Agrio es tierra de gente emprendedora. Hoy les invito a conocer a una joven profesional nacida en Nueva Loja, con un proyecto importante para nuestra ciudad. ¿De quién se trata? Veamos a continuación. Nueva Loja y la provincia de Sucumbíos carecen de instituciones que ofrezcan profesionalizar a sus bachilleres en universidades o institutos de educación superior. No obstante, esto no fue un impedimento para que a sus 24 años de edad, Nathalie Torres obtenga su profesión de arquitecta en la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Ella nos cuenta su vida en Nueva Loja. A ver, mi papi es quiteño. Mi mami es criada directamente aquí en Nueva Loja, pero bueno, ella es de Machala. Pero prácticamente ha vivido toda su vida aquí. Sí, yo soy Laura Granse. Nací acá y estudié la escuela en el Colegio Pacífico Sembranos y el colegio en la Unidad Particular Amazonas, el de Elisa. Ahí estudié el colegio, terminé el colegio ahí. Mis estudios universitarios los seguí en la Universidad Central del Ecuador. Ahí escogí la carrera de arquitectura. Como residente profesional de la arquitectura, Nathalie ha presentado ya su primer proyecto como una contribución cívica para aportar al cantón. La construcción del malecón sobre las riberas del río Aguarico tiene dos frentes de trabajo. Bueno, el tema en sí es el malecón turístico etnocultural río Aguarico. La idea es integrar estas dos partes, tanto de río Aguarico como de Nueva Loja y el puente. Entonces, la implementación de esta zona de Puerto Aguarico es la idea de ponerle una zona netamente recreativa. La idea de que sea aquí recreativo, netamente una zona recreativa, es para que Puerto Aguarico se active un poco en el sentido recreacional. Bueno, lo que es el proyecto en esta zona de Nueva Loja, el proyecto básicamente llega hasta el lindaje de esta vivienda que está aquí. Entonces, aquí iniciaría la zona comercial, allá sería la zona cultural, debajo del pilar, más o menos por ahí. Y de ahí en adelante, aquí llega hasta la planta de agua, es el corredor ecológico. Este proyecto busca impulsar el turismo en la ciudad y enriquecer la diversidad étnica cultural del cantón. Esta es la vida de la arquitecta Nathalie Torres, nacida en esta tierra de gente emprendedora. A través de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, la Alcaldía del Lago Agrio viene realizando un importante trabajo en beneficio de los grupos sociales de nuestro cantón. Más detalles en el siguiente reporte. Varios cursos como panadería, pizzería, elaboración de sábanas, entre otras, capacita a la población, la actual administración municipal, bajo las propuestas de trabajo de las oficinas de equidad de género, juventud y nacionalidades, pertenecientes a la Dirección de Cultura a favor de niños, niñas, adolescentes y mujeres emprendedoras. Para nosotros es importante rescatar esas culturas, que no se pierdan, por eso es que estamos dando estos cursos. Una prueba palpable del trabajo mencionado fue el de este último viernes en la comuna Charit de Jamelí y en el centro de Pacayacu, sitios donde se efectuó la clausura de los cursos Fortalecimiento de Música Ancestral de la Comuna Schwarz y de Panadería, Pizzería y Decoración en Pacayacu. Finalizamos nuestro informativo Puerta Abierta desde la calle 18 de noviembre. Lleva este nombre en homenaje a las y los fundadores lojanos de esta ciudad, quienes este 18 de noviembre estuvieron recordando los 194 años de independencia. A propósito, les hacemos la cordial invitación para que este fin de semana les acompañen en este mismo sitio, donde tienen previsto desarrollar diferentes actividades culturales para conmemorar esta fecha histórica. Hasta entonces, muchísimas gracias. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Abierta.